Hay cosas en la vida por las que uno siente un cariño especial. Cosas pequeñas, cosas grandes, momentos bonitos y grandes recuerdos que solo se confían a una marca. Queremos que los objetos preciados estén bien protegidos, que esos amigos fieles sean tratados con el cuidado que merecen. Queremos que las cocinas se inunden de deliciosos aromas. Y que las recetas salgan perfectas. Y que los alimentos se conserven siempre frescos. Queremos que las cosas importantes estén en las mejores manos. Para lo que realmente te importa. Miele y Mavesa.